una hora más de Don Cheto al aire y es un gusto tener al doctor Ilan Shapiro con nosotros aquí en Don Cheto al aire obviamente a nuestro doctor de cabecera y también pues para responder las preguntas de cualquier achaque que usted tenga pues tenga toda la confianza del mundo en llamarnos al ocho dieciocho cinco seis tres diez cincuenta y cinco o también las redes sociales de Don Cheto al aire bienvenido doctor Ilan ¿Cómo está? Un placer enorme 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 a regresando rutina después de este fin de semana grandotote y seguramente todo el mundo está tratando de recrear sus rutinas de sueño comida y otros sentimientos más después de un par de excesos del fin de semana. Regresar a la vida. Oiga Doc y hablando de excesos muchas veces nos pasa que tenemos puede ser fin de semana largo, corto, pero que tenemos días de desvelo, de cansancio y hasta de cruda. ¿Qué hacemos para recuperarnos después de que tenemos una resaca de aquellotas como de qué pasó ayer y qué y qué y qué podemos tomar y qué podemos hacer para recuperarnos no solamente del cuerpo sino también de la mente. Excelente preguntas ahí. Lo primero que tenemos que hacer es entender por qué está pasando esto de la cruda y voy a voy a enfocarme ahorita un poquito a las desveladas y sobre todo al alcohol. Al momento que nosotros ingerimos alcohol y consumimos en exceso nuestro cuerpo y sobre todo nuestro hígado no puede continuar limpiándolo. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento que ya sentimos dolores de cabeza, mareados y nos sentimos simpáticos en la primera parte de de la fiesta, generalmente nuestro cuerpo ya pasó la parte de poder limpiar todo lo que está pasando y se empieza a acumular. Al momento que se empieza a acumular el alcohol empieza también a deshidratar y a jalar agua fuera del cuerpo y también la siguiente parte es que aparte de eso empezamos a perder electrolitos y empezamos a perder mucho de las sales minerales que nos ayudan nuestro cuerpo. Prácticamente la mañana, la cruda, el significado de eso es prácticamente nuestro cuerpo está intoxicado por el alcohol y necesita otra vez el agua suficiente y también esos electrolitos. Y también muy importante, muchas veces hasta cuando nos levantamos, ¿Cuáles son las comidas clásicas de después de una cruda? Pues una sopita, un caldo, unos chilaquiles, todo esto ¿Por qué? Porque el caldo, pues lógicamente está saladito, tiene las 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 sales y minerales que necesitamos y aparte agua y por otro lado los chilaquiles que tienen muchísima sal y también esta parte picosita para para revivirnos. Entonces, eso es más o menos el camino del alcohol después de una gran noche. Oiga, los mariscos también, este doctor, que acostumbramos mucho en México los mariscos, ay, se me antojan unos mariscos ahorita como para con la cruda. Bueno, sí, y tiene un porqué de eso. Muchas veces los que son alimentos grasosos nos pueden ayudar un poquito más para recuperar lo que hemos perdido y sobre todo también que lo acompañamos generalmente con salsa coctelera y todas esas cosas también tienen muchísima sal y muchos minerales. ¿Qué me dice doctor de los hot cakes o las cosas dulces? Dicen que eso ayuda a nivelar el nivel de glucosa en el cuerpo y que también te da un boost. Sí te da el boost definitivamente porque tienen una continuidad importante de azúcar, pero no necesariamente regula el azúcar. De hecho, al momento de tomar alcohol, la gente que consuma alcohol a largo plazo puede llegar a tener en exceso, puede llegar a tener hasta diabetes y otras cositas más. Entonces, realmente sirve bien para darnos esa energía y esa comida que no hemos tenido, pero no necesariamente como algo que tenemos que hacer de rutina. Entonces, como doctor, ¿cuál sería el mejor método para la cruda? Sí, que usted recomendaría. No tomar chino. No, no, pero acá. Doctor, no tomes ni más este fin de semana. Si no, no toma, solo chupa. Pero, pero, si hay algo que podemos hacer posterior para recuperarnos más rápido, doctor. Muy feo tu chiste, muy feo, por cierto. Sí, Luis, ahí definitivamente lo que podemos hacer de entrada es asegurarnos que estamos tomando lo que es el alcohol y tratar de, cuando tomamos esos cócteles que tienen mucho azúcar, eso aumenta la posibilidad de tener dolores y síntomas al siguiente día. Entonces, echamos un cóctel que tiene estos colorantes que se le ponen o los mixers, eso aumenta muchísimo el dolor de cabeza y otras cositas más y también lo que hace es que jala mucho más alcohol dentro del cuerpo y no queremos eso. La siguiente es asegurarnos que estamos tomando agua y muchas veces hasta el agua mineral que tiene sales y minerales porque de esa manera también nos va a ayudar para que nuestro cuerpo tenga más facilidad de limpiar todo eso. Pero, lógicamente, si vamos a echar cuatro o cinco botellas, el cuerpo lo va a resentir. Entonces, también es muy importante tener ese, esa idea de que si queremos tener una mejor mañana, tenemos definitivamente que limitar algo el consumo. Yo tengo otra pregunta, doctor. ¿Qué tal cuando dicen, ay, se me da una michelada para, para la cruda? ¿Sí te ayudan? ¿Sí? ¿Otra vez darle alcohol a tu cuerpo? O, 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 es preferible, es preferible evitar eso, no te ayuda nada una michelada o una cerveza. Bueno, eh, eh, escuchar el chino ahí en el fondo, eh, aparte de las cosas importantes, Giselle, es que, eh, al momento que vamos dejando el alcohol, muchas veces el hecho de ponerlo un poco de alcohol puede llegar a sentir, eh, el cuerpo un poquito de tranquilidad, y también con la michelada, lógicamente, otra vez, el, el, las sales y minerales que nos está faltando, y ahí está también adentro de esto. Eh, recordar también que personas, por ejemplo, que tienen intoxicaciones fuertes de alcohol, o que realmente ya están en un alcoholismo franco, muchas veces parte de lo que hacemos en el hospital es, eh, podemos, de hecho, alcohol en la venta, eh, para empezar a disminuir la cantidad de alcohol que tienen ellos, y que no vayan directamente a tener un, una, ahora sí, un shock prácticamente de su cuerpo, que ya está acostumbrado de eso, y nivelarlo. Pero generalmente, o sea, la idea de eso es la, la, te podrías echar lo mismo con un, con un jugo de tomate preparado, y tendrías casi, casi el mismo efecto para una noche normal. Y saca agua de coco con unas pastillas para dolor de cabeza, no es muy rápido, pero es eficiente. Definitivamente, chino, vale la pena tomar eso en cuenta, y también asegurarnos, por ejemplo, el acetominofén, es uno de los medicamentos que se utilizan para dolor de cabeza, pero ese se procesa en el hígado. Entonces, tenemos que tener cuidado en tratar de evitar, si tomamos una noche larga, no queremos utilizar el acetominofén, porque eso aumentaría las posibilidades de que el hígado le pase algo y tenga ahí un, un, un dolorcito extra que no queremos. Ahora, bueno, viéndolo al revés, doctor, ¿qué podemos hacer? Si ya sabemos que nos vamos a poner una pedota, si ya sabemos que va a estar largo y que va a ser con el compadre, y va a ser de hasta amanecer, ¿hay algo que se puede hacer antes para evitar la cruda? No, chino, he leído que llega a suceder en algunos lados del mundo, es lo que acabas de mencionar. Lo primero que tenemos que hacer es definitivamente empezar a comer una comida buena con, se puede utilizar grasa o proteína, y asegurarnos que estamos tomando, por cada vaso que nosotros tomamos de alcohol, consumemos también una de agua. Entonces, de esa manera mínimo, eso nos puede ayudar un poquito más para, para prevenir tantos malestares al siguiente día. Oye, doctor, también es recomendable que he visto que hay compañías o enfermeras que se dedican como a ir a tu casa y a ponerte un IV como para reforzarte, ¿en verdad recomienda eso o cree que es mejor naturalmente? Yo sí me he tomado los sueros, fíjese, yo, yo me he pasado, por ejemplo, ahora que fui Coachella, que son tres días, yo un día, uno de esos días me puse un suerazo y sí me ayudó también para sentirme mejor, me sentí recuperado. Me pusieron, creo que, una mezcla de vitamina B doce con vitamina C y no sé cuánta cosa, carísimo, por cierto, pero, pero sí me sirvió. En medio del desierto vale la pena definitivamente. El, 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 el hecho es ahí, es que muchas veces cuando, y Giselle, cuando estamos nosotros deshidratados, la, o sea, meter agua directamente a la venda puede funcionar, pero también puede aumentar las complicaciones directamente por, por la manera de que está hecho el líquido y muchas veces, si no es médicamente necesario, yo me, me, me brinco esas cosas, pero definitivamente, como, como lo dice Zahid, o sea, sí hay ventajas de eso, y muchas veces las vitaminas hay que le ponen muchas veces como brujería, como que no tiene mucho que ver con lo que uno siente y más que nada, es el agua, el agua con sal que, que nos está haciendo la diferencia. Ok. Oye, y esos suerazos que venden ahí en el, en. Como los de polvito, yo tengo unos de polvito. No sé si se acuerdan del suero vida oral. Claro, vida suero oral. Vida suero oral. Es justamente el mismo concepto de que necesitamos recuperar todas las cosas que perdimos durante la noche y nuestro cuerpo lo necesita, y por eso, por ejemplo, el, el, el polvo efervescente que vendían mucho en México, que empieza con P, justamente podría ser una de las cositas, unos sobrecitos ahí para molestar estomacal. El sal de uvas, el sal de uvas picote. El sal de uvas, exactamente. Entonces, ese tipo de cosillas también tienen su, su que hacer porque nos hace sentir mejor y otra vez, tiene muchas sales y minerales, y aparte, no nos tomamos con una agüita, y eso también hace diferencia. Ok. ¿Hay alguna diferencia entre cuando hay alcohol relacionado, o cuando solamente hay cansancio y desvelo? Porque a veces las desveladas pegan más que la cruda. Bueno, sí, porque muchas veces el, el, el alcohol le pega mucho más al cerebro, y otras partes más de una manera diferente. Cuando estamos desvelados crónicamente, y estamos trabajando de noche, y viviendo una vida de día, y prácticamente durmiendo pocas horas, nuestro cuerpo se desajuste, definitivamente para eso no hay muchos medicamentos, tenemos que dormir. Ok. No, pues si es que cuando te pasa eso, te das un, un, un coyotito, y ya te despertas como nuevo. Me han contado. Oigan, pues ya tenemos estos tips del doctor Ilan Shapiro, pero, pues todavía se queda para responder sus preguntas, si usted tiene un hacha, una dolencia, pues aprovechelo, llamando al 818-563-1055, o también las redes sociales de Don Cheto al Aire, que ya nos sirven los mensajes, creo que ya, ¿Verdad? Oficialmente. Pues yo estaba haciendo grabado el Instagram. No, 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 ya, 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 jala. ¿Sí? Sí, ya. Sí, ya. Ahora sí que mande sus dudas. Bueno, regresamos con el doctor Ilan Shapiro. Sí, soy Said. Aprovecha el doctor Papi, órale. Ya volvemos. Don Cheto. Estamos de regreso en Don Cheto al Aire con el doctor Ilan Shapiro, nuestro médico de cabecera para responder todas sus preguntas. El número de cabina es el ocho dieciocho cinco seis tres diez cincuenta y cinco. Oiga, Don Cheto, le quiero hacer un reclamo al doctor Ilan Shapiro. A ver, a ver, ¿Le vas a reclamar tú a él o a mí? Sí, no, a él. A ver. Porque lo tengo bien checadito, doctor Ilan Shapiro, yo sé que usted trabaja también con televisoras, y hay una host en particular que usted diario anda, tanto ella mandándole besos a usted, como usted a ella. Explíquese, por favor. Ay, yo bien tóxica. ¿A quién le manda besos? Es mi mamá. Ah, no, habla, no, una que se llama, eh, creo que está en el programa de en casa. Eh, ajá. Uy, ya me me hagas. No, de explicación, doctor, ¿Ella qué le interesa? No es su pareja. Tóxica. Bueno, bueno, ya me tengo que ir, este, gracias. Dije, voy a guardarle este pollito al doctor porque le voy a reclamar. A la Ferrari a mí nunca nos manda besos, pero acá la muchachona sí. Bueno, la Ferrari no me pela. No me pela. Oiga, doc, empezando con las preguntas, Eugenio pregunta, dice, doctor, las últimas semanas me ha dolido la cabeza muy seguido, me tomo una pastilla para el dolor y se me quita, pero se me queda punzando la frente y los constados, y a veces me mareo un poco. ¿Qué me recomienda? ¿Qué puedo hacer? Ha sido constante durante más de una semana. Eh, hay que ver un par de cosas. Dolores de cabeza pueden ser por estrés, puede ser porque algo está allá adentro que está siendo, eh, creciendo y no tenemos espacio para que siga creciendo, o puede ser simplemente que nos estamos comiendo bien y durmiendo bien. Entonces, suena generalmente lo que cuando tenemos las punzadas a los lados, y hay que checarse con su médico, lógicamente, es más por estrés, y sobre todo la parte de punzaciones. Eh, muchas veces podemos empezar a tener hasta migrañas, cosas que no son normales. Si nos está doliendo mucho en cualquier momento, hay que ir al doctor, ese no hay, no hay duda. Si, si estamos teniendo problemas visuales, o sea, dejamos de ver, empezamos a escuchar cosas raras, nos sentimos bien, eh, ahora sí, el cuerpo, son cositas que nosotros tenemos que estar viendo, y, y, y ya, y cuidarnos, definitivamente. Entonces, para ella, directamente, si sigue así, hay que ir al doctor, si las pasillas le están ayudando, y está más tranquila, pues, hay que seguir así, y, pero, definitivamente, ya sabe qué vales son las cosas, un par de síntomas de emergencia, para poder ir a ver a su médico, o activar los servicios. O que no, si ya, ya, si ya son así, nada, ese tipo de dolores, que vaya al médico, pero ella también, ella tiene que hacerse una autovaluación, antes de ir al médico, de decir, estoy pasando por algún tipo de estrés, de estrés aquí en la casa, de esto y lo otro, y ya después, ya después, ahí, ¿no? Dice por acá, eh, doctor, es normal que a una embarazada se le inflama el estómago después de que come, eh, nos lo manda Pau, Puga, Gerardo, a mí un Puga, que Gerardo. Contesto por el doctor. Pau. Una embarazada, por eso se embaraza, porque come, porque se le inflama, porque come algo, hijo. Básicamente. A ver, doctor. Esa es parte, parte del embarazo es que se mueve también el intestino, el estómago, y también todo, toda la parte de la anatomía del, de la pancita. Entonces, eh, muchas veces puede haber más reflujo, puede haber más gastritis, puede haber más síntomas de estómago, y también puede sentirse esa parte de inflamación. Por eso, sí podría ser llegar a ser normal, pero si tenemos dolores, eh, diarrea, malestar, o mucho estreñimiento, definitivamente tenemos que ayudarla. Eh, este, vamos, líneas telefónicas, líneas número 1, ¿qué tenemos ahí? Gabriel. Gabriel de Oklahoma, ¿cómo estamos, Gabriel? Buenos días, don Cheto. Buenos días, chino. Saludarte, saluda el chino, y te mando un beso, por cierto, aquí lo tengo. ¿Yo por qué, güey? ¿Cuál es tu pregunta, pues, doctor Ilan Chapiro? Oiga, este, mi pregunta es, este, hace tres semanas atrás, eh, tengo un dolor en los huesos, en la articulación, en los dos, en los dos hombros, este, ¿a qué se debe eso? A veces pierdo la fuerza, pero digo trabajando, y como que se me olvida, pero cuando descanso, siento que pierdo la fuerza en eso. ¿A qué te dedicas tú en tu día a día? ¿Qué trabajo realizas? Bueno, trabajo en los techos. En los techos, no, por las perras bombizas que lleva Sijín. Adelante, doctor. Bueno, eso de, de, definitivamente, al momento que estamos chambeando duro, el hombro puede, tiene, tiene muchas conexiones, y podría llegar hasta a zaparse, y lo que me llama la atención es que le está doliendo todavía más cuando está descansando. Eh, señor, eh, sabe que muchas veces doy muchos consejos por acá, pero si está ahí tan fuerte, vale la pena, y sobre todo que está chambeando con el hombro, que se vaya a checar, porque pueden haber problemas de huesos, de músculos, o también de, de, de horas y las conexiones de ahí, y entre más lo usemos, más dolores, el dolor se puede volver crónico, y no queremos eso. Ok. Sí. Aleva una, no, no va a decir mi nombre, pero le va a la América a mi compadre, ahí está. Ah, ya sé cuál es la de la juguete se da. Sí. Adelante. Dice, chino, buenos días, pregúntale al doctor, una pregunta seria, y no se burlen, uso juguetes sexuales en hombres, ¿eso provoca cáncer de próstata? No. Pregunta seria. Ay, señor, no manches. Eh, no tiene nada que ver, absolutamente nada, de esos mitos horrendos que han progresado por muchos años, y no tiene nada que ver con lo otro, pero sí se tiene que ir a checar la próstata. Ese es otro tema. O sea, haga su chequeo de próstata, bueno, pues ya se los hace. Lieutenant. My back, doctor, my back, yo no lo dije. Gracias, doctor. Elan Chapirro, un abrazo grande. Igualmente, un abrazo enorme, y nos vemos la próxima semana. A ver a sus redes sociales, doctor, DR, Yon Bajo y Char, y ya se va el doctor Elan Chapirro, por eso, DR, Yon Bajo y Char, y nos despedimos con esta canción, que es, los acaban de mandar la lista por aquí la tengo todo un éxito en Ruanda Ghana, Namibia y las Islas Caimán se llama Doctor Papi, dice así Doctor Papi Doctor, Doctor Papi Doctor Papi Doctor, Doctor Papi Doctor, ahí doctor ahí ahí doctor ahí yo no nunca más lo voy a volver a hacer nunca más lo voy a volver a hacer se me fue el aire se me fue el aire estamos al aire con Don Cheto señores estamos al aire ya quita a mí porque no me gusta ver a mí en la tele pero es que no quiere ver la pirruñilla no porque yo me la imagino ah mon ahí está pues si te encanta verte a ti mismo no pero a mí me encanta ver la pirruñilla yo Giselle la veo sin verla como me ves sin verme siempre te imagino te veo si quieres le mando el pack de GiselleBravo.com no no hay pack oiga ayer no hay pack ayer nos entrevistó nuestro compadre Pepe Garza ya vieron la entrevista de Pepe Sofís ya nada más tú no la viste chino es que no me gusta verme que bueno no te veas este bueno pero yo quiero decirle a la gente que si se vea ¿por qué te ríes ahí Vale? ¿por qué te ríes? por la respuesta que bueno no te veas y que bueno no te veas Vale mejor si no la veas tú si no ve la chino yo sé lo que te digo está bien tú si no ve la no te agüite no no me agüite yo si la vi a mí tampoco gusta verme yo también la vi la vi muy bonita me agüite seguro Ferrari ya la vi yo sí señor ¿qué opinas? me gustó it was good oh yeah yes cuál fue tu mejor tu parte favorita cuando así no no sabes que el momento donde Don Cheto platica de sus canciones no sé sí que Pepe Garza tuvo que ver y todo eso este hay que link en la biografía y si no pues vaya Pepe's Office en YouTube que tiene oye tiene 2.6 millones de suscriptores mi compa Pepe Garza 2.6 2.6 millones de suscriptores no pues que nos pase aunque sea el punto 6 dijo aquel ¿verdad? para que vea la entrevista duró una hora ¿eh? y está bien porque regularmente y no nos ve nuestro máximo esplendor ¿verdad? en modo cero y el chino platica sus su vida si aunque no la habías visto nomás te quería agarrar en la matada ándale ¿sabe que la parte que me rió? ¿qué? del Zahid no pues cuando me trajeron y esto y esto y esto y esto y los otros y qué juegues haces aquí que sí ¿qué haces aquí? todo eso no muy bien por cierto se te miraba el huevo muy caído a ti ahí alguien lo tenía que ver decir se te miraba yo estaba diciendo nomás me quiero decir algo usted cree que era el huevo no y no pues sí es que ibas muy ajustado y estabas como con la pata así como no sé cómo y yo te apuesto a que toda la gente dijo ¿qué? te apuesto te apuesto lo que quieras chulos chulos yo ni me dije en eso viejo te apuesto que si dijiste dijiste algo así ay si fuera hombre no 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 así como ahí se anda muy entallado y ya pasó por tu mente no le juro que no me fijé en eso por mi madre por mi madre que no me fijé en el tamagotchi de mi amigo yo sí yo no era que sí se miraba así como muy que esa como pero está muy bien hablaban muy bien el chilo habló de su trayectoria así como llegó a Estados Unidos de como él ni él sabe por qué está aquí hay milagros hay milagros y los invitamos a que la vean por favor está en Instagram de Pepe Sofi Pepe Sofi está en mi link de la bio ahí usted va a ver ya le pude cambiar el nombre ya terminamos Don Cheto Titi me preguntó si tengo muchas novias ese es mi bio y después está el link y ahí usted lo puede mirar sabe lo que me gustó mucho Don Cheto que tuvo la oportunidad con Pepe de preguntarle y hablar con usted de muchas cosas y al mismo tiempo que yo creo que es lo que más le molesta al chino de por eso no la ve es que hubo momento para que conociéramos mucho más de la vida de Giselle conociéramos más de la vida de todos nosotros y cada uno tuvo su momento y eso agradezco tanto a usted que siempre es compartido como a compa Pepe que nos invitó a todos no pues de nada vale a mí la gente me dice ay Giselle hizo un ruidazo con sus pulseras pero yo ni me noté subí a ti no ni yo pues pulsera yo lo que menos le dijo a las pulseras que había ruido de pulsera en el comienzo sí y ya después alguien respirando fuerte no sé qué ay por favor yo voy a ver sí porque solamente ellos dos traían micro de la valiera entonces si era alguien respirando fuerte era lo era yo la resolución pues tengo a mí era el sueño entonces respiro así fuerte pues bueno está en YouTube Pepe Sofis lo ven cuando se acabe este programa lo ven ya cuando se va hasta acostar se pone algo así con el celular arriba no se duerma porque le cae en la púa cara y duele bien feo véanlo para que vean la entrevista y si usted ya la vio pongan sus historias ahí está llenos para repostearlo oiga y nomás hay gente comentando en la entrevista también que por qué güeyes no fue la Ferrari la Ferrari no quiere salir en una méndiga foto menos va a salir en un video señores tec te ¿cuándo va a estar lista Ferrari? ya pues total que arda Troya mira Ferrari Ferrari no va a salir a cámara hasta que baje unas 25 libras estamos esperando que nos dé cita el doctor para que se opere el estómago oye de veras hazte la manga ¿no? hay que hacernos la manga Ferrari entre YouTube manga y manga mira ya casi completamos la chamarra el chaleco manga y manga ya completamos la chamarra güeya ándale y hagámosla bueno como quiera que sea entonces véalo ahí para que nos este para que veas este el lo frondoso tambachi del señor Faye García Solís soy famoso por mi tambachi el tambachón ¿qué fue lo que más destacó de ti en la entrevista? el tambachón yo dije ¿este irá a lavar saliendo de la entrevista? ¿o por qué? ¿por qué lavarse? este por cierto es ahí sí señor tú después de aquí trabajas en el UPS no señor ¿por qué? y es el paquete estoy jugando estoy jugando estoy jugando no pero ya en serio dame un chicle no traigo chicles pero imagino que después de aquí vas a ir a lavar a la lavandería ¿no? no señor yo no la veo ¿qué es el paquete? ay no estoy jugando estoy jugando vale oye la chamarra que traes es de pilas no porque y luego se paquete ya estén de payas vale ojo quiero aclarar no le estoy agarrando nada ¿eh? si le está agarrando si le está agarrando oye aquí le estoy viendo estoy jugando vale bueno y está va a ir a fumar después de aquí y ese cerillita yo no este güey a don Chito no se le ve porque lo tapa la mesa te traje de desayunar a tú ¿no traes galletas tú? no señor ya le paquete no dice dice que su cierra con razón se la pasó toda la entrevista acariciéndote la pierna luego me noté como que acariciando la pierna y se le dije me estoy viendo muy y ya nomás volteé para atrás y dije mira aquí a don Tambachis deja acariciar aquí a don Tambachis porque como quiera no van a pasar como quiera que sea ella me apenó ay pero usted le notó el vuelto cuando estábamos haciendo la entrevista o no que que si o sea es que como que sube la pierna así ya ves que él se sienta muy muy modosito ¿verdad? sí de por sí si este es de piernas cruzadas yo nunca he podido cruzar mi pierna ¿no? el de que quiera lo enseñó mi apachurro ¿la lonja? no otra cosa vale entonces tú te sientes como un modosito así como como de fresón pues sí de rico así y yo y tuve un momento que me voy a irse la pierna y dije yo y volteé y dije este ¿qué dijo? y digo este y este vas a hacer tacos al rato ¿qué? no señor ¿qué? ¿para que todo? Don Cheto llegó el momento de oír las noticias como a ti te gustan al estilo de Notichet señores buenos días en este 6 de julio ya sirve el instagram otra vez que bueno porque ayer nos dejó varaos tiraos nomás diciendo bueno bueno pues que tal el celular yo lo reseté varias veces eso probó comprobó mi adicción al perro instagram la neta y hablando de adicción yo soy adicto a ellos Giselle Bravo no te escucha pero Giselle Bravo ahí está mi guapa Giselle Bravo ya mero te vas a oír ya mero ya mero reguésala al otro porque por ese canal nomás no se oye mejor reguésala ahí vale no voy a hacerle de malas me acompaña Zaid García Solís el mismo que viste y calza grande según el video de compa Pepe y señor y el señor que ayer me di cuenta que es la verdadera estrella de este programa y no nos hemos dado cuenta bueno más yo ya que ya me di cuenta el señor el señor Elvin David el señor cuando perras va a ser la verdadera estrella de verdad deme la mano o sea que fue viejón ojalá seamos seamos estrellas ahí está seamos estrellas señores y también presento con mucho cariño al señor de las canas el chino el día de hoy a ver es que ayer te di canosito de la barba hijo es que no me he echado mi Pancho Barras no Pancho Barras no ya Pancho Barras ya ya pero se desgachó ya trae blanco no ya se lo quitó viejón ya se lo quitó ya trae la barba blanca ahora parece y gándal no pues no se me ya se quitó la barba blanca me acompaña el secreto mejor guardado no la verán nunca en pantalla no queremos que nos quite el rating bueno más bien la atención la atención la chica Ferrari algún día te veremos en pantalla Ferrari la manga porque estás insinuándole a la gente que ella tiene sobrepeso hay no why you like to people why you like to people no no tiene razón este 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 hasta aquí hasta la idea jajajajaja jajajaja 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 jajajajaja jajajaja no dejame infancia y es que todos no estamos riendo acá como siempre en su teléfono jajajajaja jajajaja jajajaja jajajajaja jajajajaja jajajaja querida Giselle ¿ya tú quieres echar una pitallita o no? Don Cheto perrísimo y él también estamos trabajando para el cemento afuera de la alberca jajajajaja jajajajaja una pitallita me vi echar una pitallita una pitallita una pitallita ¿qué es eso? me aviento encuerado y llego al agua entonces luego me me paro así en los manos profundo y me aviento como un clavao y saco la nalga para afuera jajajaja pero mientras seco me abro así es ay no mate yo no no se pase señor en el rancho pues la pitallita uno le llaman ballenita también bueno bienvenidos a Notiche vamos a ponernos en serio oye Notiche el tirador de Illinois ya es acosado de siete asesinatos sabían que se vistió de mujer para huir de las autoridades ¿cómo? también parecía la India María parecía la India María parecía la India María parecía la India María ¿neta? ¿no será que vi una película de la India María y cuando lo agarraron dijo ay patrocito me está confundiendo no no quién sabe porque sí quiso pelárseles también senadores de Estados Unidos piden investigar el TikTok por espionaje ¿será que no lo van a quitar? les tengo todos los detalles además es que como no es americano el gabacho lo han querido quitar desde que lo salieron no tienen el control volvieron a insistir bueno también dinero animales animales pues no se equivocan vamos a hablar de la plaga de caracoles gigantes que provocó cuarentena en la Florida le tengo los detalles caracoles gigantes es un gran chiste el que lo agarró a la primera quiero yo dar una felicitación el que lo agarró a la primera a la primera no no que ya si duraste más de tres segundos para agarrarle este ya no pero si tú lo agarraste a la primera chócalas semos somos gayes somos inteligentes perros perras perras tú no la agarraste la primera no si ahí quieren ay Ferrari tú vale la Giseta no sabe es que me puse a pensar en los babosos están bien grandotes regularmente hija los babosos están bien grandotes o al revés también los grandotes están bien babosos también babosos creo que más al revés viejo como quiera que sea pero estoy hablando desde bichaparrismo de modo que hay una plaga de babosos gigantes caracoles caracoles gigantes son unos babosos señores hay deportes también en el día de hoy en los espectáculos se hace mirar la entrevista del programa de Don Cheto con Pepe Garza a famoso productor se le ve el paquetote a famoso productor se le ve un tapachón que en la casa de los famosos está que arde Laura Bosso Laura Bosso parece momia no diga que se cayó Carlos Santana Carlos Santana se desvanece se desvaneció que te pasa Carlos ¿qué te pasa Carlos? no hablas así no comió no neta no comió échale Ferrari para mí que le hicieron una Black Magic alguna women a ver Ferrari ¿qué quise la canción? ¿cuál? la de ¿la de? ¿la de cuál? la de Black Women la de Black Magic sí chiste musical hoy en los espectáculos se desploma Carlos Santana en pleno concierto al instant disco inédito de Jenny Rivera a 10 años de su muerte no le siguen sacando a ver a qué se dedica Esteban Loaiza tras salir de la cárcel le tengo los detalles comenzamos car disco de Jenny Rivera esto 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 es notiche comenzamos señor gastamos la herencia que güey es quiero mandar una comunicación a la familia Rivera con mucho cariño no vayan a salir con su batea de babas de que son versiones allí piratonas así va si están diciendo que disco nuevo saquen disco nuevo no van a sacar ahí demos mal grabados son canciones que canten el garage sí ok si es demos mal grabados pónganle lados B o sesiones de estudio o algo así no van a no digan disco nuevo nuevas canciones lo que sea porque luego se van con la finta y salió la que sacaron ya viene de estudio Jenny Rivera está ahí yo sé la última que sacaron entonces si va a ser así nosotros los fans lo vamos a consumir pero díganos la verdad sesiones de estudio a mí me encantaría escuchar una sesión de estudio Jenny Rivera incluso aunque diga ahí va ahí ahí ale titititín no le hace a mí me gustaría mucho o canciones del baño en el baño no creo que canciones del baño pero a lo que voy si fue no vale pero es un shower ahí hombre la gente lo sabe no no pero en el estudio hace mucho demo o porque Jenny Rivera los demos claro Arjona lo hace Alejandro San lo hace Bob Dylan lo hace muchos artistas grandes lo han hecho sacan los bootleg sessions o los demos estaría poder pues que sí nomás no quiero yo que sacan su batea pero no me amenaces señor yo no tengo nada que ver ahí con eso de que allí asistís ¿dónde? hablando de ellos ay señor hace meses que no hablo de los Rivera ¿cuánto te pago los Rivera? ¿cuánto te pago los Rivera? ¿cuánto te pago Hoy anda No sé qué traigo, pero ando muy clever Dígale hoy, Don Clever Dígame, Cleverson Antes era Don Kevin, ahora es Don Clever Empecemos con la noticia, vale Señores, ponte serio Como dijeron las poetas de H. Bahía Ponte serio Ponte serio Señores, acusan al tirador de Illinois De siete asesinatos El acusado De Robert Crimo ¿Cómo le están diciendo en inglés? Crimo Crimo El sospechoso del tiroteo masivo En el desvile de Highland Park, Illinois Ya se acusó de seven charges De asesinato de Phyllis Degree ¿Cómo que era? Phyllis Degree En primer grado El hombre armado que atacó el lunes De los suburbios de Chicago Mató al menos a siete personas Compró legalmente Dos rifles de alto poder Y otras tres armas A pesar que las autoridades Llamaron a su casa dos veces El dos mil diecinueve Después de que amenazó Con suicidio y violencia Así dijo la policía O sea que en el twenty nineteen Este vato ya había hecho Sus panchos ahí con armas ¿Verdad? Estos siete cargos Conllevarían una sentencia obligatoria De cadena Per 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 perpetua pues perpetua pues tú estudiantre que habla mal soy yo no tú no hablas mal hablar no está hablando mal hablas bien en tu idioma bien por ejemplo la alienígena te entendió perfectamente para qué me hablaron a mí si ahí tienen ustedes este muchacho este barbón le dije a qué te refieres mafer cualquier no pues está en él es un hablante de las estrellas aquí lo teníamos nosotros y nunca vimos un potencial como que era señor volviendo a la cadena perpetua ya ve ya lo dije bien sin libertad condicional de ser algo de ser este condenado por otro lado parecía la india maría señores en unos vídeos el sospechoso del tiroteo durante el desfile se disfrazó de mujer para ocultar su identidad del ataque ya el subdirector de la oficina del alguacil del condado del lake enseñó el vídeo y dijo ir y no más ahí está cuando se quiso vestir de mujer para para zafarse de las autoridades y si salió con un pelucón ahí de parís siri era peluca pues del parís siri pues vale no era pues peluca acá con la de uno perdón de como la de otra este bueno más de 30 personas resultaron heridas en este tiroteo y como ya los dije siete muertos fallecidos paso cámaras y micrófonos yo solo espero señor que la gente republicana ahí está poniendo el dedo en la llaga en estos momentos como es posible que una persona que ya tenía dos llamadas de atención casi lo habían ya detenido por el intento de suicidio y por el intento de violencia doméstica que vivió en su casa y le vendan armas de alto calibre así no más es porque llegó a compararlas ay pero su segunda enmienda pero es mi derecho sí señores que legislen que no se la den a cualquier hijo de vecino porque por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo muy bien perdóname que no te recuerde cómo te llamas muy bien señor soy saíd garcía solí su productor hace nueve años señor nueve nueve que ni va a pensar pues habla a pensar que hablan muy bien porque no hablas al aire conmigo si hablo llevo ya tres años estando diario todos los días y cuatro dando los espectáculos nomás le digo algo está pasando en mí yo no sé perdón y tú lo recuerda lo recuerda señor bueno pues bienvenidos ahí al barco aquí bienvenido bueno pues está bien no me hablas muy bonito gracias señor ya que quieras hablas muy bonito gracias para ti soy libre abierto de escribir mí te necesito vamos a pasar con otra que se habla bien bonito que es giselle bravo ya sea la bonita befa te amo te extraña ay cállate me dijiste que ya no me extrañabas bueno no 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 malinterpretes las cosas te dije o te me vienes ya o voy a dejar de extrañarte sí sí porque diles a recursos humanos santo que no es adorado sí exacto que tu noticia pues bueno vamos a hablar de un poquito de tiktok don cheto que tengo una preocupación grande ya que el comité de inteligencia del senado de eeuu pidió oficialmente a la comisión federal de comercio investigar si las autoridades chinas están accediendo a datos de usuarios estadounidenses mediante esta aplicación de tiktok la carta firmada por el presidente del comité mark warner y el vicepresidente marco rubio insta a la comisión a estudiar con lujo de detalle el uso que ingenieros y funcionarios chinos podrían hacer de los datos recabados por tiktok y la empresa propietaria la también compañía china escribimos en respuesta a informes públicos sobre individuos de la república popular de china que han accedido a datos de usuarios de eeuu contradiciendo otras declaraciones públicas y en concreto un testimonio jurado en octubre del dos mil veintiuno también en esta carta el comité de inteligencia menciona un artículo de investigación elaborado por una por una página que se llama buzzfeed que afirma que empleados chinos de tiktok y bailean se accedieron de manera regular a datos sensibles de usuarios estadounidenses según una filtración de grabaciones correspondientes a reuniones internas de la empresa de tiktok ahora estos son fuertes este acusaciones y y si es cierto pues me me pregunto qué tipo de información en verdad quisiera de los de los ciudadanos americanos porque así que diga pues todo mundo no tenemos la vida tampoco tan interesante para que digas qué es lo que quisieran los chinos de nosotros no o sea literal estar que checando qué tipo de datos de nosotros pues yo creo que veo lo banales y lo a lo mejor los chinos se rinden nosotros de ah era nomás en lo que se gastan el día haciendo bailecitos también no pues no sé pero bueno porque todo es una cosa el tito es el epítome de la banalidad tiktok no es tito el tito no es el tito estoy hablando de tito el tito es así como que lo más 100% entretenimiento para alimentar esa bestia capitalista que tenemos ahorita y que nos consume que es así es bueno pues las ganas de estar vigentes las ganas según nosotros pues de estar vigentes las ganas de atención eso se llama tiktok es como que lo peorcito ahorita lo peorcito porque pues es entretenimiento tal cual no tiene nada de malo que es buscar entretenimiento pero es un entretenimiento que te tiene ahí alimentándote el ocio no pero si te afecta por ejemplo yo está hablando con la güera dice la güera no ya voy a cerrar las redes sociales porque nada más se la pasa viendo como otras personas viajan como otras personas pero ella que le perdón que te diga ella que ya no lo tiene que tomar como mi vida es un desastre todos ponemos lo mejor en las redes sociales es lo que yo le dije pero exacto todos ponemos lo mejor todos ponemos el puro ojo de ella el puro ojo es lo mejor de mi señor una uña un ojo pero quiera o no muchas veces si te da como el el bajón pero una vida perfecta pero no existe una vida perfecta entonces no existe una vida perfecta yo se entonces tu tienes que apoyar a tu esposa ahí no yo hablé con ella y le dije que no mi amor esas vidas son falsas nuestra verdadera vida así me dice si esta es la vida mire mi amor esta es la vida mi amor mi amor porque esto si ya le afecta de esa manera así me va a doler mucho que la cierre chino ¿por qué? pues ¿por qué? pues ¿usted habla con ella en tiktok o qué? no en esta ¿eh? ¿cómo? ¡ah! no notó tú que tu relación con tu esposa ha mejorado los consejos que le da por usted trate trata como rey a ese muchacho ¿sí? tenle sus carnitas con chile sus tortillitas hazle sus nopales ¡ay! cuando perras ¿no? ¡no! tú no me haces caso voy contigo chino háblanos de los babosos gigantes se ha ido ahorita van con los espectáculos pero algo importante ¿qué tiene que ver? pero algo muy importante es que parece de película pero recientemente un condado en el estado de la Florida aquí en Estados Unidos fue declarado en cuarentena ante la presencia de caracoles gigantes africanos ¿sí? se escucha medio raro decir ¡ay! ¿eso qué güey es caracoles gigantes? bueno desafortunadamente se presentaron o se descubrieron desde el 23 de junio de este año y se confirmó que ha ido en crecimiento ¿cuál es lo malo de estos caracoles gigantes? bueno que son devoradores de todo y cuando digo de todo es de todo y lo peor de todo de todo esto es de que también para los humanos es grave para la salud ya que portan un gusano pulmonar que se llama el de la rata y a su vez causa menginitis en los humanos menginitis no meningitis perdón meningitis estúpida mire usted ni se burle porque usted ni puede decir una palabra yo así no me burlé nomás me da como como menginitis menginitis meningitis meningitis en los humanos yo también he dicho meningitis de menginitis ¿vale? ahí está pues ahí está bueno meningitis en los humanos y es por eso que ahorita están este tratando de pues de erradicarlo ya que también en la agricultura en la agricultura es demasiado ataca a todo a todo viejón no, no, no ya se supo que no desiguala verigutsu no no es el garífuna guatanegi con su blue pati como guatanegi con su guatanegi con su blue pati guatanegi 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 ahora que tamaño están los babosos no, pues no sé que grandotes si están grandes pero a Javi yo pienso que como unas unas diez pulgadas viejo no, diez pulgadas no, cuando perra si sabes tienes idea de cuántos son diez pulgadas verdad si sabe si sabe si sabe si sabe diez pulgadas es diez pulgadas ya es lagartija güey ya por cierto con diez pulgadas Ferrari ¿por qué no? ¿por qué no cree que pueden existir babosos así de grande? ahí tiene uno en cabina y no no, esos son seis pies ¿seis qué? seis, soy, seis, dos ¿no se refiere a mí para que no me va? pues es que sabe chino no está grande oye oye es ahí ¿tú vivís en Miami? en Miami no ya digo la bozón y que se te enseña la bozón y seguimos escuchando a Don Cheto para todos los que iban para primera división pero se les fregó la rodilla los deportes con Tito Padilla en Don Cheto al aire señores vamos al lado vamos al mundo deportivo con Tito Padilla y también con el Chapiz García aquí en cabina Tito señor espérenme antes ¿puedo preguntar algo? sí señor o sea digo porque ayer la gente ya empezó a preguntar si el señor Cristian García alias el Chapiz ya también va a estar en los deportes porque aquí se tomó una decisión ejecutiva sin consultarme vamos a ponerlo a prueba ¿qué parece? es que creo que estamos desaprovechando un vato que sabe de fútbol como el Chapiz que jugó casi en primera división y no y nada que ver con lo del chino esto yo no sé si Tito a mí no me metas güey Tito Padilla le acaban de dar un puesto en su empresa y siento que cualquier día nos va la paloma y no quiero yo quedarme abanicando y decirle al Chapiz un día o un día pues yo nada más espero que antes de que se vaya Tito Padilla nos invita a su perra a casa no se va a ir nomás digo yo sin que ir no me vea ahí aquí voy a estar bebé ya te corrieron no quiero yo estoy adelantándome a posibles escenarios yo creo que ya le hicieron la cama a Tito Padilla bienvenido señor García este exilio señor le agradezco a mí los pocos ahí oigan los días de las tardes de las noches donde quiera que se encuentren el día de hoy tres noticias en una el chino estará muy contento mírenlo ayúdenme mírenlo por favor bueno pues se da a conocer que Pumas sí Pumas será el que compita contra el Barcelona próximo seis de este agosto donde se disputará el trofeo Joan Jumper ahí estará disputando bueno querían que fuera este el bicampeón el Chapiz pero no Chapiz discúlpame pero va a ser Pumas estará jugándolo y aparte de eso antes el trece de julio de este mismo año se medirá en el universitario ante el Celta de Vigo o sea muy internacional los Pumas don Jeto debemos de acordar debemos de acordar que Pumas ya ganó aquel equipo galáctico allá en este ya le ganó al Real Madrid con un gol de Israel Castro exactamente chino o sea Pumas anda con todo enfrentará al Barcelona enfrentará al Celta de Vigo tiene todo y además acaba acaban de este presentar a su máximo refuerzo Eduardo Salvio muy buen delantero ya lo presentó Mejía Varón por ahí y estará listo para disfrutar todo esto ya también le mandó un mensaje a los de las Águilas aquí los estoy esperando ¿qué les parece este refuerzo que cae con qué derecho? y el Barcelona se han cerrado refuerzos chapitito de Barcelona así es ya dejaron ir a Dembélé ya confirmó la puerta que Dembélé no renueva contrato y que De Jong se queda oye también al que regresó fue Pianic volvió a Pianic volvió a regresar ahora Barcelona no acabo de leer algo que me voló la cabeza hay un periodista alemán que se llama Honningstein se apide a Honningstein que es muy cercano es autor y periodista y muy cercano al Bayern que dice que Bayern no quiere dejar que Lewandowski se vaya al Barcelona a pagos o en abonos porque Bayern considera que en unos años Barcelona ya no va a existir debido a la deuda que tiene o si hablando usted lo acaba de decir Frank que si Frank que si otro africano más al Barcelona ya es un hecho este mediocampista rápido bueno buena técnica una facilidad de pasar bola impecable o sea que ya ya lo dijeron que es es un nuevo refuerzo únicamente para reafirmar lo que dijo el Chapit pero si hay que vender jugadores el Barcelona necesita vender pero a quien va a vender a Pedri a quien tenga que si le ofrecen por de John que se vaya oye Tito a quien más a quien más vale que aparte de Pedri ahorita en el Barcelona si pero yo mejor me deshago de Enzo Fati la verdad así me deshago de él me quedo con Gal me quedo con con Pedri no no es que esas dos joyas Pintan para que sean la próxima dupla más fregona en el mediocampo en este próximo mundial te lo aseguro probablemente en el próximo no en este pero en el otro que viene el que anda dando miedo es el América tú el América da miedo estaba viendo yo la la plantilla y ¿no estás de acuerdo que el América da miedo Tito? No con unos refuerzos con los que trajo como Cabecita Rodríguez que metió un gol en Arabia este con este con este rapidísimo pero lo que usted quiera no no yo no le veo por donde le veo le veo un buen miedo al Monterrey a los Diablos Rojos y al Atlas a eso si le veo miedo acaba de confirmar América que Henry Martín no está ya a la venta Roger Martínez se queda 12 partidos por una cosa del tendón en la rodilla entonces no se va Henry Martín van a estar y a mí lo que no me gustó fue la declaración de Araujo y del Cabecita Rodríguez que llegan al América normalmente tú cuando llegas un equipo como refuerzo dices que estás agradecido con el equipo y que estás casado con el proyecto que te gusta deportivamente que es ambicioso ambos dijeron Araujo todavía más serio se le vio mucho más serio y dice yo estoy aquí por el mundial viene mundial en diciembre y me quedo en América en vez de decir que estoy aquí por el equipo que me trajeron ahora tenía actividad en Europa tenía actividad en el Celta que se vino era titular porque ahora tenemos el tiempo encima y la Ferrari ya me estás chantinando manotazos tus redes sociales ¿cuál es Sonny Hing? Tito Padilla 7472 un espacio Tito Padilla deportes en Facebook y Instagram en Twitter bastante formación deportiva yo me voy me voy me sumo me desaparezco en quien digo fuga deportes con el Chapis Tito Padilla y las tus redes sociales Chapis arroba el Chapis García muchas gracias buenos días al regresar se desploma Carlos Santana en pleno concierto se desploma exagerado se desploma se sentó así como con un vaguido se desplomó además al instant disco inédito de Jenny Rivera 10 años de su muerte y a qué se dedica Esteban Loaiza tras salir de la cárcel le tengo los detalles al regresar y seguimos disfrutando de Don Cheto ¿Quieres saber qué está pasando en la farándula? Aquí está el que te cuenta y le aumenta Saif García Señor García Solís qué gusto me da tenerlo en los espectáculos bienvenido ¿Qué haces? Muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras ¿Cómo está mi gordo precioso? Una pregunta ¿Ya te vas a quedarte de planta a dar espectáculos o por qué últimamente los has estado dando tú? Siempre los doy yo señor ¿Cuál? Llevo cuatro años y medio casi dándolos ¿Sí? Sí ¿Oh? Sí ¿No se había dado cuenta señor? ¿Qué? Que se me está yendo la onda ¿verdad? Mucho ¿Se me está yendo la onda? ¿Ah sí? No señor Bueno Está bien Adelante Ivali se desvaneció Carlos Santana desvaneció A ver quiero que usted usted que que le gusta tanto el periódico Reforma Ajá Mire ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice aquí? Mire Se desploma Carlos Santana en pleno concierto Gracias Gracias señor Gracias señor Gracias Y estoy siguiendo la información de una fuente confiable señor El guitarrista mexicano Carlos Santana se desmayó en el escenario mientras ofrecía un concierto la noche del martes en el Pine Cup Music Theater en Michigan De acuerdo con el portal de Billboard que estaba cubriendo el recital del jalisciense de 74 años Santana fue conducido fuera del entarimado unos 20 minutos después en una silla de ruedas Sin embargo pese a la caída la revista People dijo que el músico se encuentra estable y en recuperación El desmayo asegura se debió a un agotamiento de calor le dio un golpe de calor una patada de mula que dicen por ahí Un representante de Santana le dijo al médico en un comunicado que fue superado por el agotamiento y la deshidratación durante el espectáculo El gran guitarrista fue sacado ahora sí que de ese lugar del anfiteatro por unas 40 millas al norte de Detroit, Michigan y Carlos fue llevado al hospital de emergencia de McLaren Clarkson para una observación y que se encuentra absolutamente bien solamente fue algo completamente aislado No comió que no había comido ¿Para qué se anda mal pasando a esa edad, vale? Es lo que yo digo Y luego es vegetariano y vegano ¿Qué es que de Santana? Es vegano La pregunta más importante ¿Le regresaban el dinero a los fans o no? ¿Por qué? Pues el Tomo trae un bandononón que puede sacarle Jali juntos pero la raza quiere ver ahí puede sacarle a Santana Obvio ¿Quién sabe? A lo mejor lo pospone Depende Si fue menos de 45 minutos Llevaba Llevaba ya más de una hora 15 No, ya no Ya se acabó y bye bye Sí, bye bye O sea, ya llevaba hora 15 tocando en vivo ¿No crees que fue al principio del concierto? Ya no le regresaron su billete Ya no le regresaron Es una electrolía ahí al pie Una electrolía al pie Vale Porque luego como que verdad con los calores Digo Perdónenme ignorancia ¿En estos momentos en Michigan hace calor? ¿En Michigan? ¿En Michigan, Michoacán? No, no Michigan Donde se presentó Santana Está como a 80 Está como verdad como que muy caliente y no ¿Está húmedo? Como que una humedad así muy como que Hoy está a 70 grados Pero te imaginas en un concierto subí la temperatura El barijí ¿Qué le llaman? El barijí El barijí El calor corporal El barijí Es lo que la gente siente cuando me le acerco Barijí Yo siento su barijí Mi barijí Oiga, Don Chito Este año justamente próximo diciembre se cumplirán 10 años del terrible fallecimiento de la diva de la banda Jenny Rivera y Jackie que es la encargada del CEO de Jenny Rivera Enterprises acaba de decir a la revista Billboard que va a haber un disco completamente inédito de la gran señora donde pues obviamente llevarán canciones que la gente no conoce no sabemos todavía en qué términos o en qué situación si van a ser demos si van a ser sesiones de estudio o si realmente son temas que ella ya había guardado y que todavía no ven la luz Que es muy posible que si haya temas así porque regularmente el artista cuando graba un disco graban por ejemplo 15 y dejaban nomás 11 o 12 pero ojo con lo que dijo Jackie que eso me parece importante señor las pistas de la música no la voz porque la voz la tienen en ro en crudo las pistas de la música van a ser producidas por la banda MS y por Sergio Lizárraga o sea eso habla de que va a haber mucha calidad en la producción musical entonces va a haber la música de la banda MS pero la voz de Jenny Rivera por lo que yo creo que puede ser muy bueno para sus seguidores y sus fanáticos que este año llevan 10 años sin tener a la gran señora en un escenario yo tengo una pregunta yo había escuchado que supuestamente o sea la regalía es de muchas rolas de Jenny creo que son del señor del papá de don Pedro Rivera en este caso ya iría por cintas acuario en este caso ya serían regalías para los hijos o también tendría que llevar también su tajada don Pedro no depende depende de quién es la editora de la canción y también quién tenga los archivos de la voz pero hasta yo donde yo tengo entendido los herederos son dueños de la voz imagen y obra de Jenny Rivera o sea aunque el señor don Pedro haya tenido en sus archivos no sé cuántas cosas en el momento de fallecer el artista ese legado va directamente a los dueños o a la gente que le dejó en la herencia en este caso sus cuatro hijos tiene cinco pero chiquis no es parte del testamento entonces los cuatro hijos son justamente los que tendrían derecho a esas regalías por otro lado don Cheto justamente el que fue encontrado en Tijuana en el concierto de la banda el recodo este fin de semana fue Esteban Loaiza donde dijo que se encuentra muy bien tras haber sido liberado de la cárcel y que además él está dando clase de béisbol y que está muy a gusto escuchen y estamos aquí junto con mi familia y aquí estamos a gusto y contentos la vida mía pues la que seguir adelante ¿no? estoy sano estoy fuerte tengo mucho apoyo de mucha gente de mi familia de mis fans de la gente de Tijuana de toda la república de México donde quiera que voy es una de las cosas de que me siguen apoyando y es mucho para mí en mi mente en mi corazón que los llevo y me da mucho apoyo mucho ánimo para seguir adelante en mi carrera en lo que voy a hacer haciendo todo el esfuerzo para seguir adelante en lo que yo sé en lo que yo he aprendido en lo que yo jugué y ahora pues como profesor no como jugador dándoles a los niños ese ejemplo esa experiencia que tengo ¿cómo no? porque te agarraron ¿no? muchas cosas positivas ¿me entiendes? lástima que fue lo que pasó y ya pasaron unos varios años bastante gracias que bárbaro este gracias este sí entonces anda ¿por qué deja este individuo meterse en el lado? bien larga y bien aburrida él si no habla para él todo es aburrido él nomás quiere escucharse a él eso fue una reperiqueta de él mismo ahorita es muy malas notas no la puedes cambiar porque Britney Spears va a estar en el Super Bowl no, no, no no han asegurado que Britney Spears va a estar en el Super Bowl no han asegurado es los rumores que dicen todavía no lo confirman en los rumores está que Britney Spears podría estar en el Super Bowl todavía no es un hecho cuando sea un hecho lo confirmamos aquí nos decimos chismes para eso ve a ver chismónelai que te encanta ándele Don Cheto al aire pa'caba people les cafan señores buenos días estamos en vivo Giselle bella 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 y no sé qué duro bella no sé por las estrellas y la luna Mijares eres tú sí soy Mijares monta tu lucero hasta que se nos hizo Manolito para amarnos más nos juramos juntos y aunque la vida pase los ríos corran y los pájaros se migren siempre habrá un buen día para amarnos más igualito a Mijares y en este momento entra Giselle quién es Mijares quién es Mijares no sabes quién es Mijares mija bueno estamos Giselle Bravo desde su desde su hogar tu casa mi casa su casa mi casa Nat Cozy Nat Cozy si está Cozy yo ya estuve ahí si está Cozy está desde cabina el locutor más guapo el cuadrante ya se hizo una encuesta y según los radio escuchas que tenemos en Camerún han dicho que el chino es el más guapo de la cabina solo los de Camerún sí Camerún en Namibia quedó en segundo lugar sí y en Europa del Este en cuarto lugar también nos acompaña Saiz García Solís alias el que tan bachón trae Saiz después de ver la entrevista de del programa en Pepe's Office que ya la puede ver usted en YouTube Pepe's Office y le va a hacer la entrevista de todos aquí del show del programa ¿verdad? y la Ferrari en los controles cabina Ferrari bienvenida buenos días señor según la Real Academia de la Lengua Española Real no es real no es real es real que digo yo pues la real según la real Academia de la Lengua Española la palabra fetiche quiere decir pues una veneración excesiva de algo o de alguien o en su connotación sexual un fetiche quiere decir según la real Academia de la Lengua Española ven atención una desviación sexual que consiste en fijar alguna parte del cuerpo humano hagan mi caso por favor desviación sexual que consiste en fijar alguna parte del cuerpo humano o prenda relacionada con él con el o sea que un chon un braciel o algo como objeto de excitación y deseo un fetiche viene siendo alguna parte del cuerpo o alguna prenda del cuerpo que te excite y te cause a ti un deseo hoy la pregunta para el público es que fetiche raro tienes tú a todo esto a que va que el otro día estaba viendo una muchacha en el que estaban hablando de las muchachas en un video y una dijo que dijo yo tengo fetiche muy raro y todas mis amigas se burlan me gustan las manos venudas le gusta la venuda las manos venudas en un hombre y por ejemplo ahorita la Ferrari y su cara a ti a mí no me gusta ok pero tú debes de tener un fetiche raro de seguro hija a lo mejor hay un fetiche raro en ti puede ser que a lo mejor a ti te guste porque repito fetiche según la real academia real es alguna parte del cuerpo humano o prenda relacionada con él que es objeto de tu excitación te pueden gustar las orejas de alguien y eso es para mí un fetiche porque pues una oreja que perra también es una oreja me explico contaría contaría viejo por ejemplo a mí que me gustan los barbones no tendrás que si cuenta en esencia sí en yalitza y su esencia sí pero yalitza y su esencia sí pero a lo mejor algo más un poco más elaborado que esté un poco más raro por ejemplo la B la B que me gusta la B que te gusta sí pero ojo más quiero decir una cosa a Giselle siempre ha dicho que le gusta la B les voy a explicar que es la B no es la que usted piensa cuando los hombres están bien bien fuertones que no tienen grasa en su abdomen así como yo tienen su cispac y aquí en la parte del vientre se les hace como otro músculo así que parece una V ese músculo termina en salva hacia la parte obviamente entonces está abajo del ombligo todo plano y a los lados de la cadera se le hace una B cosa que yo no tengo tengo como una O una U una U una U una U ese es un fetiche que te guste esa parte allí esa como quiera que sea es un fetiche por ejemplo a mí me gusta el huesito de las muchachas de la cadera de las muchachas el huesito a ver que yo no tengo no te preocupes ese huesito de la cadera cuando está sobresaltado a mí se me hace muy sed el huesito de la cadera el huesito de la cadera sí esos son fetiches míos probablemente ¿verdad? venga fetiches raros Dexy K people ahora sí ya sirve el Instagram Nocheto Alagre si sois ahí el signo Alagre bravo Giselle la chica Ferrari chica con K cálese que lo estamos viendo fetiches raros ay no yo no quiero decir please este programa no te limites no te limites ahí quiero decirte que tienes toda libertad no te limites hazlo conste a mí me gustan mucho las pompas señor ok pero peluras no 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 por ejemplo a mí pero me gusta mucho me gusta mucho una prenda íntima que se llama jog straps entonces con que te regalé que me regalaron no me los de esos pero nunca me los dio nomás me los prometió y quién sabe quién se los robaría a mí son muy lindas sí a mí a esos me gustan mucho o sea que le mandan así como el te gusta el calzón un calzón que se llama jog porque esos no los venden en las tiendas sí en algunas pero más en tiendas de sal sí puedo hacer una pregunta la comunidad usa mucho de esos ¿verdad? sí porque es que atrás no tienen nada están así como que vengas en nuestro reino atrás están es como una tanga pero tiene como un elástico que va hacia abajo de las nalgas donde me imagino que al apretar abajito de las nalgas y que la levanta sí exacto hola don Cuco ese me gusta ok son fetiches muy sexuales sí sí déjate de cosas mira hasta rojo estoy me gusta mucho que los hombres traigan jogs jogs ay no hermano porque estás tú ahorita en Amazon comprando jogs a ver chino fetiche y raro raro no vas a decir que tengas las pechas porque te aviento la taza de café no 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 sé si sean raros pero son los que a mí me gustan uno de ellos es me gusta mucho la lencería en mujer los ligueros eso me estás ochentero tú viejones no a mí la lencería en una mujer me mata y me gusta mucho los tatuajes en la espalda baja ay no eso es un gero eres gero eres gero eres gero y ahora las moras se lo ponen abajo de las boobies también te gusta el tatuaje entre los pechos a mí se me hace raro fíjate a mí sí te gusta el fetiche tuyo es dos cosas el tatuaje donde la espalda donde las donde las arañas sabes un hiki donde la espalda pierde su nombrí exacto y el tatuaje en medio de los pechos Simón wow se me hace bien perro wow 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 y luego eso póngale lencería wow la neta la neta estoy sorprendida sí eso es lo bueno que nos sorprendemos Ferrari fetiche nalgas peludas por ejemplo ay no a ver a alguien que le guste la nalga peluda ay no creo no yo no le gusta esto es el tequila no yo no le gusta esto es el tequila tú eres tú eres tú eres hombre tú eres parejo a ver tú y sal que ibas a decir hay una comunidad de personas que prefieren y los denominan como bears entonces hay mucha gente que le gustan los famosos bears saludos al champi ay chino el champi no es bear es e-walk ok pero el bear es una comunidad gay no pues no porque bueno se podría hacer en la comunidad gay pero yo pienso que también nosotros los heteros los podemos usar como bear una persona peluda un bear a usted no le gusta la peluda viejo dice don cheto no diga mi nombre por favor pero por ejemplo yo voy a hablar del fetiche de mi pareja a él le gusta que me deje los calzones puestos tres días me lo ruega se los tengo que dar a él ay no ese es un fetiche es tan fuerte ahí le va a este dice don cheto es enfermo es normal pues no te hace si no te hace a ti este daño y él tampoco si hace daño entonces está bien uno de los fetiches más fuertes que además tengo varios mensajes de eso es los pies los pies no sabe cómo le gustan no no pienses es los pies pies los pies cómo le gustan de hecho a ver a la pirruñía cada rato le mandan a propuestas de que le pagan por fotos de pies a ver que me manden a mí para enseñarles el longazo güey para ver si es el que muy bravo a ver los pies los pies los pies yo conocí una chica yo conocí una chica que hablaba mucho el programa antes tú la has de recordarse ahí que se dedicaba a era como una voy a decirlo de una forma que se entienda aunque creo que no es la correcta pero era como una prostitución de pies claro entonces ella iba con personas y y nada más se quitaba los zapatos y los vatos y ellos hacían sí písame o písame este párate arriba de mí o rózame con tu pie tal party y le iba bien a la muchacha ande güey y le iba bien a la muchacha eddie rodríguez don cheto dice a mí me gusta el monte venus de las mujeres el monte y venus ya sea curvo saltado o pronunciado es esa pancita que se hace entre el vientre y el ombligo no pues yo tengo el cerro del encinjala y de la sauceda vale el tememe pues para algunas tienen no pero que no es antes de la de la de la de la de la de la por eso entre la vagina y el ombligo ese monte y venus monte y venus bueno hay unos que tienen el eviris pero que tiene y verdad le llaman le llaman pupa cómo pupa cómo pupa f-u-p-d p-u-p-a pupa 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 f-u-pa f-u-pa cómo sabes tú vale monte y venus es más bonito es más poético tú tienes pupa no yo tengo un perro pupón voy me gusta su pupón para que los calis hijo de esos Esta morra dice, don Cheto Saludos desde Oklahoma A mí lo que me encanta Es el sudor cuando un hombre llega de trabajar Cuando mi esposo llega That's nice No, está bien porque luego el sudor Como que es muy rechazado y que tiene su Ocoso sensual Mira, ahí te va, yo no voy a hablar por mí Pero a lo mejor, pero no, pero sí, pero a lo mejor Una mujer Así como poquito sudadita Sí Jorge Ríos dice que ese huequito que se le hace a las mujeres En la espalda baja Y lo vuelve loco Como dos hoyitos Lo mismo dijo Irán Martínez ¿Te gustan esos hoyitos, Sinen? Sí, cómo no A las morras que se le hacen como dos hoyitos atrás En la espalda ¿Tú no tienes esos hoyitos? No sé, a ver A ver Ya te estamos viendo el hoyito Tenías un hoyito, pero no precisamente Ay, cállate Sí los tiene, sí los tiene Giselle Ya está pa' ti, vale Como si fue ayer Pepe Garza en la entrevista No sé qué piensas, pero soy vato, ¿eh? Ok, regresamos con llamadas y mensajes Entonces está hablando de fetiche Fetiche, cosas raras que te gustan Así que te prenden sensualmente Pero raras, ¿va? Ocho, dieciocho, cinco, seis, tres, diez, cincuenta y cinco O las redes sociales de Don Chetola Y regresamos Señor, estamos a leer Estamos en vivo Fetiches Raros Es el tema del día de esta mañana Y vaya que se ha dejado caer la gente Y la grega machín Este... Está fuerte, señor, ¿lo puedo leer? Eh, claro Dice, no digas mi nombre Dice, en las mujeres Para mi fetiche Es que tengan las uñas largas y bien cuidadas Ok, bonito Pero en los hombres Las manos venudas ¿Pero por qué tiene fetiche? Ah, pues mira La mano De ida y vuelta De ida y vuelta De ida y vuelta ¿Es un hombre? Es un hombre Es un hombre A ver ¿Qué opinan de esta chica? Que también no omite su nombre Don Cheto, ahí le va A mí me encanta el olor a sobaco Ay, papaya de Celaya Ay, no Yo ya había escuchado ese fetiche en otras personas Sí, yo también lo había escuchado Mira, este es muy cute Dice, Don Cheto, ¿cómo está? Eh, las pecas Eh, las pecas en la mujer Sobre todo en el pecho Se me hace más Se me hace súper sexy A mí, fíjate que las morras pecosas También se me hacen muy guapas Yo estoy pecosa ¿De dónde güeyes tú? Me va a estar pecosa No, I am I am Nomás digo que me gusta Y lo lo que es, tenelo Claro que no ¿Cuándo, güeyes? No, ahí le va a estar raro A ver, raro Pues si de eso se trata Dice, Don Cheto A mí me gusta hacer el amor Me prende a hacer el amor con mi pareja Recién acababa de pintarse el pelo Me encanta el olor a pintura así Me prende That's weird That's weird Oh, güey Era algo raro, ¿no? Don Cheto Usted sabe una cosa que se llama Hip cleave Es donde se atora el bikini a las mujeres Esa parte, me encanta ¿Pues qué no es el huesito que digo yo? Pues yo conozco a los que se les atora en la lonja De a mí no vas a hablar Desde el otro día que dijiste Lo de los niños sin papeles Te has echado gente encima ¿Cuál niños sin papeles? Los de que gritan mucho y ni papeles tienen Algo así dijiste No, no Desde el 4 de julio Algo así Desde el 4 de julio Dije Porque a veces los paisaros son los que más cuetes truenan Y muchos de mis papeles tienen en el 4 de julio Bueno, pues eso te causó mucho carrilla Don Cheto Fetiche raro El pelo suelto y largo ¿Ves? Estos son fetiches raros pero leves Dice por acá Don Cheto Tiene muchos, muchos buenos Me gustan las mujeres planas Sin nalgas y sin pechos Me vuelven loco Digo su nombre Si Rogelio Nos lo mandó Rogelio Oye, mujeres planas Ahorita las mujeres planas De hecho, ¿sabía que más bueno y tiene ese fetiche? Bueno, él dice Que a él le gustan las mujeres planas Pues no, no echa ¿No anda diciendo en entrevistas Que hasta hombres puede tener? Ah, te crees, hombre ¿No anda diciendo? Miguel, Don Cheto Las pistolonas Esas que tienen caderotas Ay, ay, ay Miguel Chócalas Hemos pistoleros, hijo Usted también Ahorita me chalangan las pistolonas, viejo A ver, Silva dice que le gustan Flacas, ñengas y tatuadas Flacas, ñengas y tatuadas Sí Está bien Pues no lo veo flaco y ñengo Vamos con nada A ver, vamos con Isabel Pues yo conozco a flaco y ñengo y tatuado Pero es el Venom Correcto Ay, pobrecito Esta está rara Robin Que los pechos de la mujer Tengan aretes en el pezón Anda bien bravo, mi compa Yo nunca he visto eso, Vale ¿No? Ni quiero, pues, edad Pero nunca he visto eso Ay, no Ah, cómo nada ¿Dónde está? ¿Nunca he visto eso? ¿Quiere que le mande fotos? No, 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 no Ay, si no We have fun life Yes, sir Give me one Isabel de Dallas Isabel, buenos días Bienvenida, Isabel Estás a la iglesia Sí, buenos días Buenos días, Isabel Soy de mis sueños Quiero Isabel Fetiche y raro, Isabel Ay, me encanta ver un hombre Abre los ojos y le dije Todo de espaldas Ay, perdón Pensé que nomás tenía los ojos cerrados Es que parece paquete de salchichas Mi nata loca, chiquita Parece Voldemort Cuando se estaba saliendo así de la cabeza Mi nuca parece paquete de salchichas Ay, señor Están locas Don Cheto Tengo una pregunta ¿Son de Turquí o regulares? Estas son foodijas Tú eres de puerco y pollo Las mujeres con pelo chino Bien sexys JV Dice Don Cheto Me gusta El gap que se le hace a las mujeres entre las piernas Dice Yared No sé si me explico Cuando una mujer se para derecha Hay algunas que tienen una abertura como charritas Charritas Ah, charritas Ah, eso es Bulllegged Eso es sexys Se llama Bulllegged Sí, 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 ¿no? Eric Posadas Mi fetiche es olerle los sobacos a mi mujer Ay, qué asco Oye, aquí dice un compa que le gusta la celulitis ¿Saben qué? ¿Qué? ¿Qué? A mí no me disgusta para nada la celulitis, ¿eh? ¿No? Nada Cero A mí se me hace ¿Será que es más uno de mujer, Don Cheto, que se trauma con eso? De seguro De seguro ¿Usted cree? De hecho, el otro día estaba viendo en TikTok dos morros que estaban hablando De hecho, creo que eran cantantes o no sé Y estaba diciendo que él no entendía por qué la mujer se traumaba mucho con la celulitis Como que para ellos se les hacía atractivo Como que no se clava el hombre en eso mucho Según, pues Pues ya aprendió de la barra Don Cheto, no sé si mi fetiche sea parte de su programa Pero sentir la barba de un hombre en todo mi cuerpo Ok Una cosa es que te gusten barbones Pero ya fetiche si sería el tuyo Si sería ya fetiche Como que Se te pasa Y la barba Y ahí es donde yo Isaí y el chino Cantamos Y esa barba ¿Puedo preguntar por qué se explayó de esa manera levantando su brazo? Es que va con el tema Eh, don Cheto Hoyitos en la espalda baja Ok, hoyitos en los cachetes, don Cheto En los hombres Ahora Ferrari Ahora que estamos hablando mucho de esto Y algo, algo más que te guste a ti en los fetiche De hecho, la gente se enojó porque ni dijiste bien, Ferrari ¿Qué? La gente se enojó porque ni dijiste bien que te gustaba Sí dijo, pero si es bolas No, no dije No dijo Los I don't know Es kind of weird Pero Sí Pero Los briefs Like De los De los guys Los briefs Los calzoncillos Los calzoncillos Así como Le gusta el hombre en calzoncillo El trusa Le gusta las trusas Pero son los Los larguitos Los trusas Los que traigo yo ahora y tira A ver Ándale Esos ¡Ay, señor! Esos Trabaja en el UPS Vale Trabaja en el UPS Ok, ahí te va Eh, pásame a Delia Vete que Delia tiene una muy curiosa ¿Están las dos, Delia? No O que Delia decía Que Un hombre con cadenas en el cuello ¿Cómo? Ah, sí ¿Es eso? ¿Sabes lo que me gusta? A mí me gustan los Cuban links, Don Cheto ¿Cuándo traen los Cuban links? Cuban links como los que traen los cantantes ahorita Que las Cuban links son Pegaditas al cuello Ay Como gargantillas Y gordas Pegadas y gordas Como las de los subesbolistas Como las de Edwin Cash Ah Edwin Cash Gargantillas Eh Que Me parecen muy anarcadas Sí En su momento El centenario era muy de narcos Dos mil Dos mil novecientos noventa Dos miles Y es ya ahorita ya como que la La joya moderna de la Chavalada Es el Cuban link El Cuban link lo usan más los reguetoneros y los raperos Los reguetoneros y los raperos Aunque viene del béisbol Viene del béisbol el Cuban link Ajá Ay no Viene del béisbol Y ya los paisas también acá Ya los mexicanos Ya también agarraron esa modita De la Don Cheto Espérate ¿Puedo pasar a Juan Carlos a la A la línea? ¿Cómo estás Juan Carlos de Santana? Lo tenemos diario Ahí me oigo Ahí te oyes hijo A ver ¿Qué fetiche raro tienes viejón? Don Cheto Primero Llámeme Juanca If you know what I mean You know what I mean Jelly Bean Oye Juanca ¿Cuál es tu fetiche raro y hin? La flacidez En los brazos En el estómago O entre la pierna A ver a ver a ver La flacidez La flacidez En los brazos En las piernas Este vato Este es un capo de capo Ferrari Ahí está tu obra genial Así como esto Así como esto Mueve los brazos Ferrari ¿Así? ¿Ah? ¿Está haciendo tortillas? ¿Qué es decir? Que yo estaba Yo estaba haciendo No es la flacidez De la Ferrari Ah bueno Que bueno que lo aclara Oye Pásame ya ¿Seguro? Oye pero eso está bien ¿Y por qué sigue sonando? ¿Sabes ahorita? ¿Ahorita cuánta mujer Tiene esa inseguridad Y dice ¿Sabes qué hay vatos Que si les gusta esto? Ah pero no está chido Es como Es una mujer No como no Mira Pásame a Marcela Guacha lo que le gusta Marcela de Texas A ver échemela Háganla la bofona ¿Cómo estamos Marcela? Ya se fue Ay estaba re buena Ay Ferrari Que es gorda No pues nada bien La que es que no le dice Que se espere Marcela dice A mí me encanta El sudor del hombre Después de tener relaciones Sexuales Cuando suda Me gusta Refregarme Toda Ay no ¿No? ¿Qué hasta? Hay mucho ¿Por qué es asco? ¿Por qué es asco? Si ya te hiciste lodo Sí Es como Es como esas cosas Que no entiendes De la mujer Tienen intimidad Y se paran al baño Y se tapan Neta 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 Acabo de tener intimidad Y voy al baño Y acá le da una toalla Y una sábado Neta Neta Si ya te vieron todo Neta Morra Neta Neta Háganme el favor La ridiculez Le puedo decir Otra que hacemos A ver O sea vamos a la playa Traemos bikini Pero si nos ven en Brasil Así te tapas Así de como que No me veas Usted Neta Dice Don Cheto A mí me gustan Las venas Que se les hacen A las mujeres En los senos Oh Está raro Chichivenuda Chichivenuda No así como Chichivenuda Aquí hay una muchacha Yo sí tengo Ay ya la vi Ay no es cierto Oiga Yo sí tengo venas En los teques ¿Usted es doble D O qué güey? Yo soy doble D Oiga doña doble D Dice aquí una muchacha Que no quiere Que digamos su nombre Pero es mujer Y dice A mí me gusta Que él y yo Nos bañemos Y que ya dentro Del baño Me haga pipí En los pies Está bien Porque se siente calientito Como Ay que fuerte ¿Cómo sabe? Pues yo a mi orilla Yo solo Se siente caliente Ay Ese sí es fetiche Ese es fetiche Y raro Pero pues Que siente lo calientito Ella ¿The golden shower? Es kind of a Little golden shower Si tú chiquito Porque es en los pies El golden shower Es en la cara Ajá Ay Giselle Tú no digas nada Vale Limítate Dice don Don Cheto Besar Y morder Y acariciar La pantorrilla ¿Dónde está la pantorrilla? Aquí está Esta es la pantorrilla ¿De mí sí? Oh la parte de atrás Acá la El chamorro El chamorro That's weird Me gustan Los hombres narizones Don Cheto Y me acabo de dar cuenta Hace poco Que alguien me dijo Tú andas con puro narizón Y chequé todos los novios Y los que me gustan Y me gustan narizones ¿Puedo decir el nombre de Nayeli? Sí Ah ya lo dijo Ya lo dijo Blink My Boss dice Me gusta ver Ver con chupetones Oh chupetón Sí Órale O sea el chupetón Y luego verlo Y me prende Mira Carmela Me dijo chupetón negro En el cuello Eso no es chupetón señor No es su diabetes Oh perdón Dice ochento Me gustan Las mujeres de areolas grandes Dice Jorge ¿Cuáles son areolas? Tapaderas en el café Tapaderas en el café Tapaderas en el café O sea El La areola El pezón grandote El pezón Nijo Peronizazo A ver tú ¿Tú eres pezón chico edad? Sí mire A ver Ahí le va A bendiga tapadería De coca cero Mira Watch el mío Mira Ay no La paderón del café De hot cake De hot cake Es hot cake del Es hot cake del aijo Quemadito Pero está bien quemado Está bien quemado Dice don Cheto Eh La celulitis de una mujer Véate que a mí la celulitis me gusta Ya dije que me gustaba Sí Sí ya lo dijo Y con un poco de estrías Cállate Olvídese Oiga ¿Habrá hombres que también le gusten eso? Sí Qué fuerte Estrías ¿Neta? Eh Cómo no Dice don Cheto A mí me incita mucho Ver al hombre Cuando se quita la playera De hecho Mi momento favorito De la intimidad Es cuando él Se levanta las manos Y se quita la playera Guau Qué bonito Está eso Deja hacerlo En este momento Aquí para mis amigos No 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 Eso quiero Nada Nada No Es que también depende El vato que lo haga Porque si yo soy mujer Y lo hace Ryan Reynolds Digo Ay Ay chiquitito Y si lo hago yo Ay ¿A poco Me podrás rajar? Hazte pa allá Se vería más Si me rajú O ya me fregué Don Cheto Al aire Ya nos estamos Escuchando Estamos oyendo Yo hablando Como hablo Una hora más De programa Usted hablando Como habla Ayuda Estamos en Don Cheto Al aire ¿Qué traigo Últimamente? Ayuda Bueno ya estamos Al aire Oigan Síganme En Instagram Don Cheto Al aire Si tiene Instagram ¿Por qué Pues no me seguí? No llego Ni a los 770 ¿Cómo lo seguimos? Instagram Don Cheto Al aire Hoy en la mañana Tenía 770 Y ahora tengo 769 ¿Cómo cree? Por lo que digo yo ¿Vale? O sea Alguien lo dejó de Alguien me dejó de seguir Y voy a encontrarlo Hasta donde esté Sí soy Zahid Estoy yo Sí soy Zahid Oiga Estamos en YouTube En una entrevista Que me compara Pepe Garza El link está En mi biografía En mi bio Este En una entrevista En Pepe's Office Donde Curiosamente a mí Que no me gusta ver A mí me la chute Y nos vimos muy bien El chino habló mucho Yo ni hablé viejón Y no latí No hablé De Vitis a hablar Pues no deja No pues vale Para que vean Lo que sentimos En el show Que tú aprovecharas Tu tiempo Para llorar Otra cosa hijo Como que era No loco chino Si te hubiéramos dejado Que hablaras Iba a ser toda la hora Tú platicándonos De tu vida Entonces Imagínate Rayadón Rayadón Que se iba a nadar Como quiera que sea Y bueno Ya estamos aquí Zahid ¿Todo bien contigo hijo? Muy bien señor Estoy contento La verdad Por esta entrevista Que nos hizo con Pepe Garza Vaya a verla A Pepe's Office Dice que es el primer programa De radio Que él entrevista Y que ya de ahí Va a sacar otras Personalidades radiofónicas Obviamente tenía que empezar Con el gordo favorito De él Pero también de nosotros Que es Don Cheto Si Tokio Ahí estuvimos Para que la cheque En todas sus En todas sus Bueno no En Youtube En todas sus plataformas Que la cheque Ahí en las plataformas En la entrevista De Pepe Pepe Garza Pepe's Office Oye 2.6 millones De suscriptores Tiene mi compadre Pepe Garza La gente lo quiere mucho Se ha vuelto un referente Don Cheto Entre todos aquellos Amantes de la música Que quieren ver Que artistas hay nuevos Pues compa Pepe Los presenta Antes de que se hagan Famosos en ningún lugar Él los presenta Antes ahí que nadie Es como la patadita De la suerte ¿No? Es como Usted como le decía Cuando empezaron Descúbrame Compa Pepe Lance mi compadre Lance mi compadre Pues es lo que Están buscando Todos los cantantes Que van Que los lance Compa Pepe Fíjate que hablando De lance mi compadre Este mañana Vamos a inaugurar Un segmento Bien interesante ¿Otro? A nadie le había Se le había ocurrido Esta idea Es única Gracias Trova Trusdey No pero le voy a Le voy a decir De que se trata El Trova Trusdey A ver En estos buzones Mañana vamos a Mañana vamos a tenerlo El público está pidiendo Historia Señor productor Señor déjese caer Me dejo caer Ponte una canción El chapo se lo controla Mientras la Ferrari Toma su break De 15 minutos Donde va a correr Dos millas Alrededor del parqueadero Regreso con Historia Tompe Don Cheto Cheto al aire 17 minutos Después de la hora Oiga se prendió Chicali con el tema Que tuvimos previamente Siguen mandando mensajes Y yo así De que ya Pues ya paren A los fetiches Hubieron unos Muy exóticos La gente está muy Fetichada En fetichada Oiga y me llegó Un mensaje muy importante Chinunparo Si tienes boletos Pal sábado Para Gerardo Ortiz Atentamente Tito Padilla No va a invitar A Tito No creo que sean Para él Y todos los invitó A su casa Ah si Tito No lo que sean Para él Han de ser Para dar De que da bien En Las Vegas Así va No hay Tito Gracias Y de patisi Es como el chino Siempre que pide Boletos son para alguien Porque debe un favor Porque va a cambiarlo Por algún favor O algo El que no tranza No avanza Eso si vale Hablándolo Pues así debe de ser Tu que crees Que las llantas Del carro son gratis Que los frenos Son gratis No yo también Tengo carro Yo también lo pago La carnita La carnita Es gratis Tú crees que la carne De mis compas De los compas Es gratis Todo tiene un precio En esta vida Dile nada Es gratis Hasta el agua Que me traen No es gratis Oiga Quiero mandar un saludo Si me permite Que me reclamó Que porque fue su cumpleaños Se llama A Espinosa En Instagram Y dice que fue su cumple Que por favor Le desea Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Para ella Para ella Veate que últimamente La gente Me ha mandado Muchos mensajes Muy bonitos De Instagram Donde me piden Ese tipo De pues no favores Pero de peticiones Porque pues no No lo considero Con favor Al contrario Para mí es un gusto Y les mando su audio Ahí Felicidades Vale Ahorita le mandé Una a mi camarada Y cuando tiene tiempo De responder Lo hace Porque luego Los casi 800 mil Seguidores Le van a pedir audios Y van a dar Bueno Pero cuando pueda Si ahorita le mandé Una a Salvador Que veate que bonito Que me dice Don Cheto Mi padre Y mi abuelo Y yo Lo escuchamos Son tres generaciones De reescuchas Y le mandé su audiecito A él Que bonito Oiga ¿Podemos hacer una Encuesta? No Tenemos Es que yo tengo Una Ya saliste a ti Ingrid Lásper Ingrid Lásper Ahorita Es que es bien importante ¿Cómo consideras? ¿O qué acto Ha hecho un compa Para ser un buen amigo? Que tú dices Mañana podemos hablar De eso Es muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Mañana O el lunes O el viernes O la próxima semana Sí O el próximo mes No No ahorita O en agosto Tenemos un open Allí en agosto Creo que en En septiembre Me gusta más Fíjate que no Porque septiembre Viene octubre No, no Pero mejor noviembre Mejor noviembre Porque ya Pasando premios Pasando premios No, pues en ese caso Mejor hasta diciembre Porque vienen los premios No, pero en diciembre Ya son las vacaciones Mejor en enero En enero En enero Guárdalo, panero Regresamos con Ingrid Lásper Ahí está Ingrid Señores ¿Qué está pasando en el terreno? Ya es Ingrid Me encantó Ahorita vamos con Ingrid De chino Es que, ¿sabes qué? No sabía que estabas En la línea telefónica Querida Pero ya sé En la radio Un cochinero Aparte No, no No le queda Andar de exigentita ¿Eh? Porque luego ya Le extrañé yo bien mucho Y usted ni sus luces Sí, andaba muy malita Y sí me tenía con pendiente Y mi querida Ingrid Lásper Sí, también andaba malita Y bueno, pero ya Estamos aquí Una disfrutada A ver, ¿cuáles tenemos hoy? Bueno, pues el presidente Defiende a capa y espada A uno de sus favoritos O sea, una de sus hermanos De hecho Y dice Yo no lo voy a quitar Porque él no ha cometido Delitos graves Y lo acusan de cómplice Mientras tanto Un pequeñito Que venía Con unas pistolonas De juguete Pero todo un arsenal Este tenido en el aeropuerto Que fue lo que pasó con él Y también Pues resulta Que le daban Un millonazo Bueno, no un millonazo Varios millonazos De pesos A unos militares En Sonora Y dijeron Nanay Y eso pues es algo Que reconoce ¿Cuál de las tres Le gusta? Las tres de Cuachalanga Ni yo creo que las podemos decir De hecho Las tres Sin grillas Bueno Pues vámonos rapidito Porque efectivamente Políticamente Hablando La cosa Sigue ardiente Siempre pasa ¿No? La política Sí es ardiente Y bueno Por repente Que el presidente Ha sido Acostado Como cómplice ¿Por qué? Pues porque También dentro De su gabinete Hay gente Que podemos decir Que son los incómodos Como el caso De Gerard Manero Las últimas semanas Han sido Pues está puntualizando Algunas de las cosas Que no están de acuerdo Con el fiscal general De la república Y bueno Él se está pegando A la ley Y dice A ver Para que se pueda Remover al fiscal Lo tengo que solicitar Yo que soy el presidente Siempre y cuando yo Considere que ha cometido Delitos graves Solamente yo lo puedo Despedir Y yo lo puedo Considerar Y yo no considero Que haya cometido Delitos graves Sí tienen los audios En donde se le ve Que está utilizando La fiscalía Como para hacer Una negociación Con la gente De la folla Sí viene este libro Que todo el mundo Está esperando En donde habla Pues de todas las cosas Que supuestamente Se van a saber Acerca de este hombre Que todavía No sale a la luz Pero que mucha gente Está esperando Que es un libro De Jesús Lemus Que dice En el fiscal imperial En donde dice Él es En la encarnación De la aspiracionismo Es apolíneo político La corrupción El enriquecimiento ilícito Y el manejo de poder Así que todo se va a saber Por lo que el presidente Dice Pues ahorita A mí no me han demostrado Nada No tiene un proceso No está condenado Se queda conmigo Y pues bueno A ver A ver qué pasa más adelante Cuando ya se demuestren Otras pruebas Que de seguro Ya están trabajando Los que lo están Investigando a fondo La otra noticia ¿Cuál era Ingrid? La de los niñitos Que fueron con un arsenal Se los encontraron En el aeropuerto Los pararon Y bueno Estuvieron horas ahí Detenidos Sacándole fotos La gente Del aeropuerto Checando las armas De juzguetes Con las que les ponía agua Y unas guerrillas Bueno Pero los papás Hicieron burla De esto A través de TikTok Que se hizo viral Y dijeron Esta es la travesía De un menor Con un arsenal Que es vigilado En el aeropuerto De la Ciudad de México Les abrieron A los papás Las maletas Les hicieron Una revisión exhaustiva Pero es que además Los papás No lo tomaron Como con mucho respeto Obviamente Dijeron Ay por Dios Son armas de juguete Pero de todos modos Bueno Ellos dijeron Hermano Cayó la ley Con la canción De los huracanes Del norte Y bueno Pues mostraron Las imágenes A la gente Y pues se han Dividido las opiniones Algunos dicen Que por sentido común Aunque no se deben Ingresar armas Pues tampoco Es muy bueno Que esa sea La lección Que le están dando A los niños Y bueno Pues evidentemente No tenían nada Que ver las armas No estaban llenas De nada extraño Ni transportaban Algo incorrecto Pero bueno Pues al final A ellos les dijeron No se pueden pasar armas Pues esas son armas Pues vamos a checar Oiga Ingrid Y el último La última notita De hoy Rapidísimo El cártel de Sinaloa Intentó Borrar a militares Con 10 millones De pesos En Sonora Eso es lo que se dice Y quiero decir Que si esto realmente Es verdad Don Cheto Pues es muy plausible Porque sabemos Que obviamente Pues la gente De las fuerzas armadas En México Hoy sí Podemos decir Que son heroicos En su mayoría Los que no están Cohibidos Salen todos los días Pues a ver Si regresan A sus casas Y bueno Se dice que llegan Alrededor de 60 Hombres armados En lugar de diversos vehículos Para amedrentarlos Y amenazarlos Intentando Pues darles Dos millones de pesos A cambio de que liberaran A un individuo Que habían agarrado Un poquito antes Que estaba siendo buscado Por delitos Por delitos de delincuencia Organizada Homicidio 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 en grado De tentativa Copio de armas de fuego Y que era uno De los objetivos Prioritarios De las autoridades Allá en Sonora Pero ellos dijeron No, nosotros no queremos La lana Se lo llevaron Pidieron respuestas Y bueno Pues si es así Yo creo que plausible Y heroico Esto que hicieron La gente De la milicia En Sonora Hasta aquí Un abrazo Mi querido Ingrid Lasper Síguela en sus redes sociales Ingrid Bajo Lasper Regresamos Regresamos Con Don Cheto Bueno restaurantes La gente siempre dice Y cuando se refiere No, es que esta gente Va a buenos lugares a comer Y haz pues lees tú Que cuáles son los restaurantes Más perros del mundo Y dices tú No, pues yo cuando güey Se he ido a restaurantes buenos Pues nunca Voy a lo que uno considera Restaurantes buenos Dime restaurantes buenos Para ti chino No, pues yo ando bien Agüitao Igual, ¿cuál? Así, así, así Si querías tú no Pues la llevé a un lugar bueno A la Olive Garden Bien, igual que yo Un restaurant bueno Ferrari ¿Cómo se llama? Friday DJ Friday Dime restaurantes De no Dime restaurantes Dime restaurantes Giselle, un restaurante Bueno para ti La neta Que te ofrezcan Quiero que te veas fresa a mí me gusta uno mucho que está en Malibu se llama Munchado 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 ahí ya estamos hablando de otro nivel a ti no te va a preguntarse porque tú tú sí estás bien vivido y bien en todos los aspectos señores para que nosotros nos queden nos quedemos con nuestros Ollis Garden, Nuestro Tilla y Friday Nuestro Outback Stay House Chili's Applebee's, Black Bear Diners Apenas fui al California Pizza ¿Qué se llama? Golden Corral Golden Corral Bueno, ahí les va Se vio la lista de los 100 lugares mejores perros así para comer restaurantes y 6 de ellos son mexicanos ¿Cómo así? Sí, sí En el número 50 No, voy a empezar al regresado En el número 89 está Máximo Bistrot Máximo Bistrot Ciudad de México El chef Eduardo García y su esposa Gabriela López lo abren en el 2011 Vanguardia Gastronómica una representación de la comida gastronómica chilanga con ingredientes tradiciones locales con técnicas europeas y dice que está perra allí ¿Cuánto costará tragar en el máximo bistrot? Pues una jodería Aproximadamente yo creo que una comida para dos personas 1.500, 2.000 pesos sin alcohol ¿Cuál what? ¿Cuál what? Sin alcohol ¿2.000 pesos? ¿Por persona? Son 100 dólares más o menos Son 100 bolas por persona Yo voy a mariscos 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 Kiki y me gasto 120 y yo solo O sea ¿A dónde? La mera neta en cualquier perra marisquería te ando echando 80 por persona No, espérese Obviamente que si vives en Estados Unidos y vas a México de vacaciones Ah, claro, claro Pero si vives en México a la gente, por ejemplo, de León ¿Cuándo, güey? No, yo entiendo ese party pero tú crees que o sea, por ejemplo si yo viviera en el rancho ¿Cuánto perras? Pero yo de aquí yendo de aquí para allá Sí voy Voy a ir al Máximo Bistró Ahí, Carmela ¿Hondi? Tú sí, Jimmy Al rato te llevo los tacos Espérate Vamos a ir al Máximo Bistró Y llego ahí con 2.000 por cabeza compas, son 100 dólares Llego ahí como el señor Aniceto No como Don Cheto Señor Aniceto Garzón Garzón Así ¿Cómo? Así al janecero ¿Cómo? Le voy a decir Le voy a decir de los platillos justamente que recomienda ahí en Máximo Bistró o que lo hace como uno de los mejores restaurantes mexicanos del mundo Yo ya he probado dos de los platillos Ha sido al Máximo Bistró Sí Tostadas de cangrejo con mole están buenísimas y la otra ravioles de huitlacoche Así voy Sí, yo me voy a traer por dos ravioles de huitlacoche y unas cuatro tostadas de cangrejo en molau Sí y una coca cero compá No tiene suba No tiene suba sin gas Garzón ¿Tiene suba sin gas? Un jarrito ¿Tiene unos chips aquí con salsa? Ay, qué es mesivo Ok, número 73 Col K.O.L. Ese no lo conozco No conoce el col No tuviera una A al final porque bien que lo conoces Bueno, como que era Col No está en México está en Londres pero es de un chef mexicano de nombre Santiago Lastra que ya tiene estrella Michelin Col Sí, lo que le decido ya está en Reino Unido Ok, Col El otro Cosme ¿Ha sido al Cosme? Sí, señor Cosme está en Nueva York ¿Cómo está en Nueva York? Una de las zonas más exclusivas en Nueva York y lo que más me gustó de ahí fueron las carnitas de pato ¿Qué hay de cierto que lo que más te gustó de Cosme fue su nombre repetido muchas veces? ¡Correcto! No, no, no ¡La Giselle también! ¡La Giselle también! ¡Aaron quiere! Y te voy a decir algo el el helado de guayaba y de membrillo está delicioso en el Cosme Las cosas que te gustan a ti, ¿Vale? Sí La perra nieve ¿Tú que es que voy a ir a Nueva York a Cosme a tragar perra nieve a Guayaba? ¡Está buenísima! ¿Sabe qué? Odio estos restaurantes porque estoy viendo el menú y son de los que no traen ¿Qué más? en el Cosme Yo me gasté en Cosme como trescientos cincuenta dólares ya con propina pero sí íbamos dos personas y sí nos tomamos como dos bebidas cada una Como cien cincuenta por peocha Exacto, exacto Fácil, viejo Muy difícil hacer reservación porque es como está considerado el mejor restaurante de comida mexicana en Nueva York Hay mucha gente que va Estoy viendo el menú y no trae numeritos Borrata con espasote y piñones cangrejo de caparazón blando Campachi pastramisope Piense que perra está bien entonces Cosme en Nueva York Nueva York Entonces, ¿a ti te gusta Cosme? Me encanta Realmente repetir mucho el nombre Rosetta en el número sesenta Rosetta la chef Elena Regadas Ciudad de México Afrió un restaurante en el corazón de la colonia Roma en Ciudad de México que ofrece platillos deliciosos los cuales prepara en su mayoría con ingredientes locales que producen pequeños productores mexicanos Está como entre los doscientos y trescientos pesos los platillos ¿En el Rosetta? Yo bien inspirado Según yo bien inspirado haciendo haciendo voz así Yo bien inspirado haciendo voz de voz de morra así fresona En la once Era de canal del canal de ahí once y tú me mataste la inspiración Entonces ahí Rosetta en la colonia Roma ¿Cuánto es el tiempo? Entre los doscientos a trescientos pesos No, me llego ahí yo capo de capo ¡Ey! ¡Ey! Una mesa por favor para siete Así llego yo compa Sud seti 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 Ese sí lo conozco No me vale Tú has vivido recios ¿Qué perro estás haciendo aquí? Ay no Ya no salimos de tacos de tacos México aquí Le voy a recomendar la alcachofa en Sud seti seti pero la especialidad es el tuétano Ok Otro y faltable dentro del estado más allá de hacerse viral el chef Edgardo Núñez es reconocido por su enorme paso dentro de las grandes cocinas del planeta Sin embargo decidió regresar a México unirse a un restaurante en Ciudad de México que le puso Sud siete 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 Los cuarenta ¿Cuánto por el tambas ahí en el sud seti seti seti? También está como yo creo que por persona entre los mil quinientos y los dos mil pesos Tres ¡Ay! Mira tres ¡Ey! Garzón Mesa para cuatro compa Garzón Señor En el número cincuenta y uno Alcalde en Guadalajara Jalisco Restorate emblemático de Guadalajara parece en las cien mejores de todo el mundo gracias al trabajo del chef Francisco Ruano Lo más interesante es reconocer que por su entorno elegante y acogedor no solo hace que los comensales quieran volver una y otra vez también está ganándose una gran reputación en la escena mundial está en la perla tapatía y si andas por ahí tienes que lanzarte a Alcalde ¿Qué tal vos perra ahí? ¿Qué dices allí? ¿Y por qué no la haces así todos los días? ¿Por qué así? Si puedo hablar así ¿Por qué perra no lo hago así? Todo el perro ya vale Es lo que digo yo ¿Cómo se puede hacer el alcalde? También doscientos trescientos los más básicos están como entre los ciento setenta pesos ¿Pesos? ¡Garzón! Garzón Mesa para ocho y trágase unos chips con salsa Don Cheto al aire Ya nos vamos Don Me quedo pensando en los restaurantes y chacas ¿Vale? Va a ir con dinero ¿Cuánto quiere que lo lleve? Sí, cari pero no contigo Señor, mire le voy a decir algo ahora que lo voy a llevar a premios Ahora que vayamos a premios lo voy a llevar al máximo bistró y al sub siete 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 y al Rosetta a los tres A los tres Pero no voy a sellar el panorama ahí entre la fresada y yo con mi perra así con mi panzote y mi guayabera y mi sombrero Que le valga ¿Ahora tienen código de vestuario? No necesariamente pero tampoco te dejan llegar en chanclas en short Puntos no Así ando yo Usted no anda en chanclas en short ¿Cómo no? Con esa perra uña o cacahuata que va a andar Para que sientan lo que no se cabren Para que sientan, señores Yo digo que Al chino no hay que evaluarle Eh, perdón porque el chino el chino es de los que es de los que quiere hablar nice y no le sale O sea, el chino es normal Cuando vos restará bueno, va a ser así como Disculpe, te estaba viendo el menú Vedá que dice Vedá Vedá El menú Vedá donde la parte aquí que dice la rabichuela Habichuela Habichuela Oh, perdón la rabichuela con el rumioli un ravioli Sí, el rumioli el rumioli por favor me puede traer por favor el gaspacho carpacho o a ver sí, el de este eventualmente este, por qué no decirlo de cierto cierto modo el dictamen aprobado en en hipotéticamente y así queriendo hablar así el chino aunque sí aunque sí No, yo pensé no, estos lugares Pues tú ve nomás tú señor cuál es la a ver atiéndeme el bistro atiéndeme Muy buenas tardes señor ¿qué le podemos ofrecer? ¿Cómo están? ¿Algo de tomar? No te suba ¿Suba? Señor ¿Cómo sube? Máximo bistrón Un squirt pues Un squirt con gel pues pa' mí oiga ¿Le puedo mandar un vino de la casa? No tengo vino No tiene rompopis Rompopis ¡Ay, sí, ya! Pues, este oiga ofrecime el menú Podemos ofrecerle varias entradas para su disposición tenemos algo para compartir algo personal Sí, algo así como pa' todos Tenemos alcachofa tatemada tenemos tuétano No tiene camote tatemado así como No, señor no, no en mi helado No, no, no ¿No tiene papas? No, no tenemos papas No Bueno, tenemos una papa al horno que va acompañada de un corte de carne que puede elegirlo a cualquier temperatura que puede ser pues cualquier No, ahorita mejor algo más ligero así, no tiene así como no ven ni enchiladas aquí No, señor aquí no tenemos enchiladas No Ay, no, qué horror No ¿Ya vio el menú? No No lo he visto pero digan Aquí es un código QR que puede ver aquí y aquí puede aquí mire aquí en su mesa justo enfrente de usted Pero nomás es una pura hoja que no tiene retratitos Oh, hombre No tiene, no tiene no tiene retratitos, señor No, señor No tiene fotitos Ah, yo sí busco Es como en el sushi Esti, ¿cómo se mira Esti? Esti de aquí El chiquil de Esti Está muy bueno, señor Sí, ¿cómo es? ¿De qué está hecho? Pues de carne, señor ¿Sí? Sí Ok ¿Y este qué? ¿Este es el precio? Sí, es el precio Está muy caro Quinto Este Iri, si quiere y me traiga a mí un chip con salsa mientras voy viendo No manejamos los chips Ay, no No, vale Ay, no, no Yo no, yo no Yo nunca abrigaré en sociedad ¿Para qué te voy a echar mentiras? Somos dos Entre usted pidiendo chips con salsa y el chino regateando el precio Mejor me voy con mi vieja nada más ella y yo Mejor vaya a usted Son fresones Luego usted va a la chapa y va a echar el limón y no, no, no Ay, no Y la Ferrari Es una ensalada de Así, así como diciendo Yo lo reconoqué Una ensalada Una ensalada Sí Y ya Dice El fulano ensalada Sí, sí Eso, eso Correcto Y cuando está la ensalada Un mendigo pedacito Un rabano Ay, ya, ya Hubiera pedido Pedido Así habló Mejor era pedido Si les ha tocado que les llega un mendigo platillito y luego ves el del otro mes y dices ¿Qué pedido? Nos vemos mañana Nunca brillaremos en sociedad Valí, ¿verdad, Dios? La neta Nunca Tú sí Tú y Giselle ¿Sabí? Ustedes tienen Ustedes Ojalá se casen con ricos Vale, porque tienen gustos Bueno Especialmente Giselle Esta sí está Esta anda Se desenvuelve en la alta sociedad La huella Claro Ay, yo sí, señor La neta Esta se desenvuelve en la alta sociedad Ella como pez en el agua Así, mire Oye, sí Como Nemo en el mar Así Qué bueno Qué bueno Qué bueno Nos vemos mañana Los quiero mucho Vale Eso Véanos en la entrevista De todos los del programa Ahí en Pepe Sofis Ahí mírenos Muchas gracias por escucharnos Si no les gusta Díganos Que al cabo en este programa Nada más se hace lo que diga el viejillo Hasta mañana Esto fue Con Cheto Al aire De todos los que diga el viejillo